...comprendo cuál era el ángel que nosotros pasó Era el más terrible, el insacable, el más peor Ahora comprendo en total, este silencio mortal Ángel que pasa, que se me abraza, ángel para un ...comprendo... ...todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual ...en una noche extraviesa... ...comprendo... ...que el que se deje enlazada, sin querer se hace una ofenda ...que pacta con el dolor ...compasó el ángel, se hace divieta, se convierte en amor Ahora comprendió cuál era el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, el inplacable, el más feroz Ahora comprendió el total, este silencio mortal Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel paraú ¡Gracias!